¡Hola! En el video de hoy vamos a estar probando este kit para hacer squishies de Elmer's. Como muchos de ustedes ya sabrán, a mí me encantan los squishies y lo que más me gusta es probar kits para hacer squishies. Pero no suele haber muchos. Esta vez encontré este de Elmer's. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo nada más he visto kits de slime de Elmer's. Platíquenme en los comentarios si ustedes han visto kits de otras cosas de Elmer's, además de slime. Miren, dice que vamos a hacer dos criaturas misteriosas de squishies, pero ya viéndolos bien parecen mochies. Vamos a ver qué es lo que logro hacer con este kit. Igual es muy emocionante hacer los mochies. Ya he probado otros kits para hacerlos y sí me gusta. Ahorita que estaba viendo la cajita vi que hay 80 squishies sorpresa. Díganme si quieren que después abramos otro para ver cuáles criaturas nos salen. Oh, sí, es todo muy misterioso, miren. Trae estos que son como los moldes. Ni siquiera puedo abrirlo. Dice que nos tocó el 49. Oh, qué sorpresa. No vamos a saber qué figura es hasta que no hagamos el squishies. Me encanta la idea. Aquí hay otro y nos tocó. A ver, el 26. Oh, qué misterioso. La solución secreta número B. Solución secreta B. Yo me imagino que hay que mezclar estos sobrecitos que dicen A con B. Es como la resina, me imagino. Oh, también se necesita pegamento. Oh, trae unas palitas, pero están muy profesionales porque son de plástico. Unos mini vasitos. Oh, miren, sí. Aquí dice que tienes que poner A y B. Y el instructivo. Ok, voy a leer el instructivo. Y ya nos ponemos a hacer el squishies. Se ve súper fácil. El instructivo está súper fácil. Solamente hay que mezclar la parte A con la parte B en uno de estos vasitos. Agregar un pegamento que yo creo que es lo que le va a dar color a nuestro squishy. Mezclarlo muy bien, ponerlo en el molde y esperar una hora. Es bastante, pero bueno. Casi todos los mochis o squishies que he hecho se hacen en minutos. Lo primero que voy a hacer es tomar uno de estos sobrecitos. Dice que hay que batirlo muy bien. Yo me imagino que se separa un poco el líquido de aquí adentro. Me gusta que el kit incluye absolutamente todo, desde los vasitos hasta las palitas. Ok, vamos a tomar vaso 1, vaso A. Tenemos que ponerle hasta aquí. Trae esta sobre fácil y todo. Oh, es transparente, miren. Ya, ya se me pasó. Miren, hasta aquí está la parte A. Ahora la ve. Voy a tratar de mezclarlo rápido, rápido. Va a irme diciendo si quieren que hagamos más squishies sorpresa como estos de Elmer's. Tal vez pueda conseguir unas dos cajitas más. Me quedó poquito en el sobre hace rato, entonces pues yo creo que eso ya no se va a poder usar. ¡Qué curioso que también sea transparente! Ahora sí. Y hay que ponerle rápido, rápido uno de estos. Voy a ponerle este que tiene brillitos. No creo que los squishies vayan a salir con brillitos, pero bueno. Decía que podía ponerle una cucharada de pegamento del color que yo quisiera o todo este botecito. Entonces vamos a ponerle todo el botecito. Y ahora vamos a mezclarlo, miren cómo se ve. ¡Ah, miren! Trae un instructivo. Sujétalo de aquí. ¡Oh! Sí, tenía mis dudas. Siento que es como si estuviera haciendo figuras de resina. ¿Alguna vez ustedes han hecho figuras de resina? Es muy divertido, pero sí tienes que tener mucho cuidado con las cantidades. Y a la hora de mezclar, porque te pueden salir un montón de burbujas. Aquí esto se está poniendo como más espeso. Dice que hay que mezclarlo muy bien. Se siente como si fuera un pegamento esto. Y rápido vamos a ponerlo en el molde número 26. Que no sé qué figurita será. Ustedes vayan comentando qué animalito creen que será. Espero no le hayan quedado muchas burbujas a esto. No sé si en estos squishies también saldrán burbujas. Pero cuando haces figuras de resina tienes que tener cuidado de que no te salgan burbujas. Porque después es muy difícil quitarlas. Es un cochinero. A ver, le voy a dar unos golpecitos. Con los chocolates funciona. Entonces espera aquí también. Y vamos a ponerle un poquito más. El kit también decía que vendían repuestos por aparte. Por si ya no quieres tener más moldes sorpresa y ya nada más quieres hacer más figuritas de los moldes que ya tienes. Puedes comprar un kit que trae un montón de repuestos. Eso está bien. Miren, sí, como que se está sentando más. Es que la forma puede estar medio rara. Y si quedan unas partes sin llenarse de esto, pues no se va a formar bien la figura. Veo que sale una burbuja ahí. Ok. Hay otra burbuja. Ok, está sirviendo. Creo que ya está listo. Ya podemos esperar los 60 minutos. Pero antes vamos a hacer el otro squishy. Y bueno, vamos a hacer el segundo squishy. Este lo vamos a hacer verde porque es el color que venía. Primero vamos a poner la parte A. Estaba viendo que cuando mezclas los sobrecitos como que se pone más líquido el contenido. Entonces yo creo que por eso te piden que lo mezcles. Para que sea más fácil de sacar. Me gusta que hasta vienen marcados los vasitos porque a veces no te indican nada. Nada más te hablan en mililitros y pues tú ahí hazle como puedas. Bueno, ya nada más hay que ver el resultado. A ver si sí logro hacer squishies. Y ahora la parte B. No sé qué tendrán estos sobrecitos. Pero yo me acuerdo que hace tiempo hicimos unos mochis. Que tenías que reventar unos sobres. Pero los mezclaba todo dentro del sobre. Era como bien raro. Les voy a dejar el link a ese video en la descripción. Se llamaban Rainbow Jellies creo. Y estaban súper geniales. Pero de ese 5 días después no pude conseguir repuestos. Y ahora el pegamento verde. No sé cuál irá a quedar mejor. El que tiene brillitos o este verde. Este va a quedar más opaco. Pero el otro creo que puede quedar un poquito como más transparente por los brillitos. Y ahora hay que mezclar por un minuto. Y vamos a echar esto. Se está poniendo bien espeso. Al molde. No sé qué tan seguro será tocar esto. Pero ya me cayó en los dedos y no me quemó. Hay algunos squishies que te dicen que no debes tocarlo con los dedos así. Porque te puedes quemar. Pero este parece ser seguro. Porque incluso no trae guantes. Hay unos golpecitos. Y bueno, ya hice mis dos squishies. Ahora solamente hay que esperar 60 minutos para poderlos desmoldar y ver cuáles nos tocaron. Aquí en el instructivo te muestra cuántos te pueden salir. En total son 80. Ok, ya pasó más de una hora. Yo creo que ya podemos desmoldar estos squishies. Que ya sintiéndolos bien, creo que sí son mochis. ¿A ustedes qué opinan? A ver, vamos a abrir primero el naranja que fue el primero que hice. Sí me quedó bien. Pero no le encuentro forma. Creo que es como una rana. ¿Ustedes le encuentran forma de algo? Es que no se aprecian muy bien. Los detalles sí se marcaron súper bien. Pero como es de un solo color, no le encuentro bien la cara. Es como una ranita con la lengua de fuera, parece. Le voy a cortar un poco los excedentes. Esto es bien relajante. Cortar los mochis. Me encanta. La verdad pensé que iba a quedar un poco más brilloso. Pero igual se ve bonito. Ahora vamos a abrir el verde. ¡Es un conejito! Pero a este sí le quedaron burbujas. Miren, esto es a lo que yo me refería. Y aquí sí le golpeé súper bien. Pero yo creo que me faltó estarle dando más golpecitos. Igual quedó muy bonito. Este sí tiene forma de conejo. El canelito quiso venir a ver qué estaba haciendo. Ya encontré cuáles fueron los que me tocaron. Me tocó esta conejita que se llama Naila. Y el otro es este que se llama Esme. Pero incluso aquí en la imagen no se ve muy bien. ¿Ustedes de qué le encuentran forma? Yo digo que es como un sapo con la lengua de fuera. Pero también podría ser como un tipo monstruo. ¿Ustedes qué opinan? Comenten. Y la parte buena es que los moldes los puedo volver a utilizar con los repuestos que venden. Eso me gustó mucho. Me encantó este kit. ¿A ustedes qué les pareció? Canelito quiere jugar con esos. No, canelita. La verdad es que yo siento que esto no son squishies. Son mochis por la textura. Es como un hule muy flexible. Y los squishies por lo general son esponjitas que aprietas y luego vuelven a su lugar. Y estos sí son muy flexibles pero no se aprietan igual que un squishy. No sé si me expliqué bien. Pero ¿Ustedes qué opinan que es esto? ¿Un squishy o un mochi? Igual estuvo súper fácil de hacer y me gustó mucho el kit. Este kit lo compré en Amazon y me costó más o menos 300 pesos. El precio me parece pues bien. No me parece ni muy barato ni muy caro. Porque se supone que incluye los moldes. Habría que ver cuánto cuestan los repuestos. En cuanto a calificación yo creo que sí le voy a dar un 5 de 5. Porque estuvo súper fácil. Puedes conseguir repuestos. Me gustó que sean sorpresa. Y además estuvieron relativamente rápidos. Sí me tardé una hora en esperar a que estuvieran. Pero hay kits que tardan días o muchas horas en hacerse. Por ejemplo los de mi alegría. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Qué calificación le darían a este kit? Y díganme si les gustaría que consigamos más para ver si nos salen otras figuras. O a ver si todas son iguales. Se supone que todas tienen que ser diferentes. Pero pues quién sabe. Ya ven cómo son estos kits que a veces te prometen un montón de cosas. Y a la hora de la hora todos son iguales. También no se olviden de darle muchos likes a este video si les gustó. Y si les gustaría que pusiéramos a prueba más kits de Elmer's. Podemos probar más kits de Slime porque ya sacaron nuevos. Comenten qué les gustaría ver. Y bueno eso fue todo por hoy. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta la próxima. Adiós. Tau, Tau. Tau, 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 tau. ¡Biennotices!